Me enamoramos aquí con una velita marina En su casa y nombre se desacarta, un bebé tan pobre ya En su casa y nombre se desacarta, un bebé tan pobre ya Y ahora vamos a ir a buscar, porque se me ha comprado una botella Y ahora vamos a ir a buscar aquí, se me ha comprado una botella En su casa y nombre se desacarta, un bebé tan pobre ya Y ahora vamos a ir a buscar aquí, se me ha comprado una botella Y ahora vamos a ir a buscar aquí, y ahora vas a buscar aquí A mí que me importa, eso no se rompe A mí que me importa, eso no se rompe Eso no se rompe Eso no se rompe Eso no se rompe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!